Hola, profe. Estamos en el módulo 1. Estamos explorando el perfil soñador. Tiene que ver mucho con las relaciones conmigo mismo, todo lo que me pasa a mí y todo lo que siento. Por eso, en este momento, vamos a tener una clase que nos va a permitir usar una técnica específica que se llama la atención plena. Se va a llamar momentos de lucidez. Quiero, profe, que en este momento pienses qué harías tú si justamente tienes preparada una clase sobre resolución de conflictos. Tienes esta clase de resolución de conflictos y justo el día que la vas a dar, dos de tus estudiantes se agreden, empiezan a pelear, empiezan a discutir, incluso de manera grosera y agresiva. Normalmente reaccionamos de cuatro maneras. ¿Qué podría ser? A. Me enojo y los grito para que se callen y me dejen dar mi clase. B. Me enojo, pero me doy cuenta de lo que estoy sintiendo. Es normal que me enoje, que sienta esta sensación. E intento entender qué es lo que pasó con estos dos estudiantes. C. Le digo a los demás y aprovecho ese momento para decirle a los demás, justo esto que están haciendo es lo que no se debía hacer. Aprovecho ese momento para hablar de la resolución de conflictos, aunque de alguna manera pongan ridículo a los dos estudiantes. Finalmente ellos se lo merecen por estar actuando de esta manera. O D. La típica también, váyanse para coordinación. Así de hecho ellos allá resuelven y yo puedo continuar con mi clase. En este momento, profe, te invito a ver la siguiente animación, donde vamos a recordar a nuestro querido profe Cristian. Yo quisiera poner en práctica el autoconocimiento y autorregulación, pero siento que no puedo hacerlo porque tengo tantos problemas en la casa y tantas tareas por entregar que no me queda cabeza. Además llego a clase y esos muchachos no ayudan. Termino haciendo lo que puedo para cumplir y ya. Aunque me gustaría hacer más cosas, siento que no puedo. No tengo espacio en mi mente. Típico caso en el salón de clases. Dos estudiantes pelean y nos sentimos como se siente el profe Cristian. ¿Cuántas veces no nos ha pasado profes que nos sentimos estresados, cansados, aburridos, frustrados? Creo que en algún momento de nuestra vida, en nuestra labor docente, hemos experimentado esa sensación y nos identificamos un poco con el profe Cristian. Por eso los objetivos que queremos alcanzar en esta clase sería conocer la estrategia de la atención plena y cómo se relaciona con el manejo del estrés, la depresión y la autorregulación. Y justamente identificar las emociones y pensamientos permitiendo que nosotros podamos tener nuestra atención plena y autorregularnos. Profe, la atención plena es una práctica que realmente nació hace muchos años y empezó con las tradiciones orientales. Pero hace aproximadamente en la década de los 80, el doctor Jonan Kapsin empezó a usar esta estrategia, esta técnica con sus pacientes, sobre todo con los pacientes que tenían dolores crónicos, que ya estaban a punto de fallecer. Y empezó a notar una mejoría incluso en su salud impresionante. Este estudio revelaba cómo cuando los profes empezamos a hacer prácticas de atención plena nos ayudan justamente a mantener nuestro bienestar. Nuestros amigos aquí en Colombia de Respira han desarrollado unos estudios muy rigurosos con unos cursos que tienen muy chéveres para niños, para jóvenes, para padres y para docentes de cómo aplicar la atención plena en contextos educativos a nivel personal y para llevarlas también al aula. De hecho, te invito justamente en los enlaces para que puedas entrar más en esta investigación y en un video en particular donde nos cuenta sobre su práctica de atención plena. Otro video muy interesante es el de Chauna Shapiro. Ella nos cuenta su experiencia de vida con todo el proceso de la atención plena y nos invita justamente a realizar esta práctica teniendo en cuenta que la atención plena se enfoca en poner la atención en el momento presente del aquí y del ahora. Yo en el lugar donde estoy me centro en este momento. De hecho, profe, te invito a que hagamos un ejercicio. En el lugar donde estás, sentado o de pie, simplemente vas a prestar atención en el aquí y en el ahora, en lo que estás sintiendo, en lo que estás escuchando. Siente tus pies, siente tus manos, siente cada uno de los sonidos que se acercan. Puedes cerrar los ojos, puedes mantenerlos abiertos. Si quieres, puedes continuar viendo este video de Chauna Shapiro, donde ella nos va contando todos estos beneficios. Pero entonces, ¿qué tipo de prácticas nos sirven la atención plena? En este momento, a partir de cada uno de los módulos que vamos a tener, vamos a tener unos ejercicios al inicio que los vamos a llamar momentos de lucidez. Estos momentos de lucidez van a estar ayudándonos en diferentes momentos de nuestro módulo para poder avanzar en este conocimiento de la atención plena. Hay dos tipos de práctica. La práctica formal. La práctica formal es similar a la que realizamos en el encuentro presencial, en la que dedicamos un momento específico para centrarnos en el aquí y en el ahora. La instrucción es simple. Tienes que llevar todos tus pensamientos a los sentidos. En este caso, puede ser a la respiración, entender cómo respiro, sentir lo que estoy respirando, hacer momentos específicos de respiración. Pero también puede ser al olfato, al gusto, al tacto. Estas prácticas pueden realizarse desde una hora hasta un minuto, pero con un minuto basta. Lo importante es ser constantes en estas prácticas. Otra manera de practicarla es la informal. ¿En qué consiste la práctica informal? Es en nuestro diario vivir, lo que hacemos en todos los días. Aprovechar nuestros desplazamientos de la casa al colegio justamente para realizar un ejercicio de práctica informal. Estar escuchando todo lo que pasa a mi alrededor, estar escuchando los pajaritos, el transporte, los pasos, sentir cómo está mi vibración por donde voy caminando, el suelo que camino. Es aprovechar los momentos presentes para practicar esa atención y llevar la atención a mis emociones y a mis sentimientos. Importante, recibir todo con amabilidad, sin juzgar, sin juzgar si es bueno o es malo. Aquí no se permite juzgar, solo aceptar, aceptar con amabilidad y con compasión. Estoy muy optimista con esta nueva técnica. Quiero intentarla. ¿Qué tipo de actividades crees que podría hacer a manera de práctica informal? Profe Cristian y profe, ¿qué podemos hacer? Muy simple, evita estar molesto a como dé lugar. Esto te va a ayudar a mantener consciente de tus sentimientos y emociones. Darse cuenta de tus emociones en el salón de clase cuando siento rabia. Ser consciente de lo que estoy sintiendo. Tercero, algo muy simple del día a día. Disfruta la comida, saborea, saborea ese chocolate, ese café, esa empanada, esa arepa, aquello que estoy comiendo. Saborealo, disfrútalo. Y puede ser otra práctica informal. Siéntate solo un minuto, cierra los ojos, puedes hacerlo. Y simplemente llevar mi atención a la respiración, a lo que estoy sintiendo, a lo que quiero, a lo que me pasa. Con amabilidad. Para terminar, profe, recuerda mirar en el actuar, que se encuentra al final de la descripción, para que puedas realizar la actividad práctica. También te invito a que mires todos los enlaces que se encuentran en el video, donde puedes encontrar información adicional para llevar esta práctica, para tu bienestar personal y el de tus estudiantes. Gracias. Gracias.